En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia comienza. Vamos a continuar que estamos ya en el tercer disco. Vamos, no sé, por la mitad, cerca de la mitad del tercer disco. No queda mucho. Vamos a hablar que he oído diario. Que he oído diario. Unos moteros se presentan todas las noches. Cerca de la cafetería. Son ellos. Ya sabemos que he de ir al sobre. Ah, que no dormimos. No dormimos. Bueno, no dormimos. Qué ruido diario. Nochebuena. Ande, ande, ande. Pero el ton no celebra la nochebuena. Celebra. No sé lo que celebra. Aquí directamente aparecemos allí. La gatita, espera. Espera, espera. No se nos muera la gatita. ¿Has visto que vieron? Lleva en Navidad. Prácticamente. Bueno, las carreritas. Venga, carrer. Así consigo el primer premio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que torna. Debo darse los cuerpos. Ustedes hagan lo mejor ahora. Sí. Como siempre. Tres pasos hasta el final. ¿Todos listos? Sí. Sí. No sé cómo se carguen. ¿Dónde está el coche? ¡Vamos! Se quedan sin curro. ¡Vamos! ¡Cabrón! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Tardito compañero de trabajo! ¡Corre! ¡Tardito compañero de trabajo! ¡Cabrón! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Demuestra que, aparte de paliza, las conduce. ¡Corrito! ¡Corrito! ¡Guapo! ¡Venga, venga! En esta vuelta le pillamos. ¡Venga, venga! Si no hace trepa porque tenemos que estarse en el capa. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya lo he cagado! ¡Venga, contra la última vuelta! ¡Venga! 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 ¡Por lo menos hemos conseguido la segunda vuelta! ¡Venga! 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 Acabase conseguimos ahí, pero venga, porque ya tenemos la parte para el viaje, pero bueno. A ver, vea. A ver, que vea el mapa. A ver, la carga, ah, el mismo vez, ¿eh? No. ¿Puedo estar en la caja? Yo creo que el mapa va ayer, ¿no? El 18. Pero venga. La capa. Vale, es para la derecha. Venga, vamos a la derecha. Aquí. Vale, sí, sí, es para aquí, por aquí. Aquí va a prender el camino. Ahora para la derecha. Todo esto, vale, vale, vale. Va a ser mierda esto, ahí no me dan por cosa. Ayudad. ¿Cómo los idiotas estos? Creo que hay un claxón. No sé cuál es la gente, pero no acuerdo. Ayudad, hay un claxón, ¿no? Hay un claxón, ah, pues no hay. Este juego no ha equivocado. un momento por aquí ya está, ya está, averiguado ahora si hoy no me interrumpe como el otro día y tengo que dar las palizas ahora por la derecha ahora me meto el mapa me tiro por la derecha ah, que puedo coger los dos caminos entonces cojo este, me parece que es menos fábrico por aquí, ¿no? donde está la caja el opción esa va la caja con la de la caja que es un putillo, ¿no? le he hecho la caja ostras, que no me acuerdo donde le he hecho esta la caja es que me he equivocado de camino a ver, a ver a ver corre, 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 vámonos vámonos yo creo que este camino es mejor al de la izquierda paso de coja del otro que tiene guapa la persona del puerto que es me cazada por jurú que tiene guapa la persona del puerto Vamos, vamos, por aquí, por aquí Pero por aquí sufre, con el tema de la nieve Corre, corre el río, vamos a ganar mucha pata Está vengando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Voy a abrir la derecha, ¿quién? Vale, está separado, está separado Está separado ¿Qué le pasa? Me va a ir a Canadá ¿Qué? Me ha gustado decirlo Si así lo ha decidido, no sabe más Pero es que Ryo se quede a esas de ella Ryo, no hagas ninguna tontería Claro que no Voy a guardar esto para siempre Ryo, también cuidar de ti Lo haré Voy a volver cuando estoy en vacaciones Claro Y Ryo tiene los pantalones para caro que da como... Te envoltó en una magdalena ¡Corre, corre! Si a este le des guau Pero que no fijas Ryo, que no te importa la mierda Nozomi se va a Canadá Porque no dejará pendiente ¿Y el diario? Si no, no se ve el diario A la derecha Se va a la derecha Si no lo hagas Marc, ¿Has visto alguna de las madangeles? No... No, no... Claro que nunca Bueno... Pero... Marc Quiero te asegurar Lleguen de ellos Lo mejor estén más de ellos Hitoshi Ryo, ¿es tu la comida suficiente para ti? Sí, es muy duro. Puedes tener la mitad de mi si quieres. Gracias, pero... tengo un pequeño apetite, a veces no puedo terminarlo, ¿sabes? ¿Es así? Hey, Chiyoshi. Hey, Ryo. ¿Estás escondiendo algo de mí, hombre? No. Tienes que tener ese look, ¿sabes? Como que estás escondiendo algo. Bueno, no. ¿Estás seguro? Bueno, asegúrate de me saber si algo está ocurriendo. Uh, yeah. Todo el juego me ha aparecido. ¿Qué leches? ¿Por qué me hablas así arriba? Ryo, yo tengo un palizón ahí. No quiero saber nada de este. ¿Y este es nuestro colega? Vea. Es sorprendente. Ah, este no puedo hablarle. Bueno, nos vamos. ¿Y a este no le podemos hablar? Sí. Sí. Hey, Chiyoshi. No sé si... No sé si... No sé si... Seguro que se ve algo. Seguro que se ve algo. Se ha ido. Yo voy a ir a buscar a este. Acá pasa. No, tenemos que venir de noche. Vamos a buscar... Vamos a entrenar. Vamos al... ¿Dónde estaba? Quiero que era por aquí. Almacén 4. 4. Bueno, 4. Por aquí. Almacén 5, 6. Por aquí tendrá que estar el cuarto, ¿no? Las dos. Ya. Vamos a entrenar. Está aquí... El mendigo que dijo... Pásate por el... Almacén 4. Estoy ahí. Maybe I can practice here. Think I'll warm up a bit. No, voy a entrenar un poco. Ok. Let's go. A mí que... Al final tendré que... Al final la patada esa. Luego está el kilo este. Mira. Con los dos botones hacia adelante. Y luego... Pues sí que es como irá. Pues no sé cómo es, eh. Espírate. A ver cómo irá... A ver cómo irá... A ver cómo irá... A ver cómo irá... A patada, llave, puñitazo... Pensa. Ven listado. Quería. No hay una cita. Le damos a correr. No hay una cita. No hay una cita. Deja. No hay una cita. Sólo aquí. Yo tengo aquí. No hay otra cita. Pero, no hay otra cita. Pues no sé cómo es lo de la defensa aquella, que era dándole hacia delante, lo de la patada grulla esta sí, pero esto no sé cómo lo he hecho, este golpe es sencillo, pero, la patada esta sí, pero el golpe que es que me enseñaron... That's enough. Vale, vale, vamos a trabajar. Doble filo, golpe de estómago, dorso de hierro, que tenía que aprender era el de la punta, era el de, no sé qué, de la armadura. Es de la armadura, lanza, balanza, que dice... Ostia, estos están chinorres, estos dos golpes me giran. Ah, son los mismos, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Bueno, venga, vámonos allá al burro. ¡Ahora! Bueno, no me entero bien de ver lo que tiene que ser. Ya va, vamos allá al burro. Una vez las dos. Estamos ya siendo una hombre de provincia. Hola pájaro, hola. Los pájaros, no los chulacos. Los pájaros, ¿no? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que me enseñaron algo sobre los ángeles? Ah, ¿no? Ah, ¿sabes quién decirás? ¿Sabes algo sobre ellos? Claro, que son reales una locura. ¿Sabes esos morones que los arrastan en el mar? Y en el lugar de eso, quieren decir algo sobre cómo se deben hacer los desiguales, y todo. Yo realmente deseo que ellos lo mantenieran. Ok. ¿Está ya esta tarde? Ya, corre, ya llegamos tarde. ¿Qué más? Un minuto, hemos perdido dos minutos. ¿Dónde estábamos? Tengo que ponerlos en la casa. ¿Qué tal, medio? ¿No quieres que ganes dinero? ¿Qué? ¿Se ponen en fila? ¿Están en fila? ¿En qué río se ven? ¿Por qué? El boro este. Ya que lo has copido. ¿Dónde he puesto el antario? ¡Madre mía! Lo estoy colocando como al culo. Vale, vale, vale. 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 Bueno, yo creo que llegamos ya a los 200 y mil. A 100 mil. A 100 mil. ¿Qué? 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 A 100 mil dólares. A ponerse. Que? Real dejería. Great. La, la, la. Para el río. Tienes un gran pí造ro. Empresist sensible. La, laicia. Simplementeothager erstmalan muchos saludos. Que idea ahora que estamos aquí y 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 Mierda, me equivocó. Ah, no. Venga, pelizón. Ah, derrame. Muy buena. No estás tan mal imbécil. Ven, te acabo el team. Ya te gustaría. Pero es que le va a perder el pelizón. Voy a esperar. Es la parte inferior de la caja para ti. La cámara con fondo de la arma, lo llevaré a por ahí. ¡Vámonos! Algo va abierto. Ah, ¿quién me ha quedado? ¡Pues Dios! ¡Pues Dios más fuerte! No, ¿quién me ha quedado? Pues ya nada. No me ha quedado. No me ha quedado. No me tomo mucoso, te voy a partir la esquenta. ¡Vamos! Ya, que se está animadísimo. ¡Vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ahora qué? ¡Ah! ¡Poma! ¡Ah! ¡Poma abierto! ¡Ahora qué? ¡Ahora qué! ¡Para qué! ¡Madre mía! ¡Qué tipe! ¡Pero no un palizón! Es que no va a quedar nadie en el pueblo sin su palizo. ¡Pío! ¡Al caldo! ¡Al caldo! ¡Al caldo! ¡Te das paliza! ¡Para qué! ¿Cómo están los Madagels y Chi Yume? Espera, espera, no sé si es Chi Yume, pero hay un perro chino que se irá de aquí pronto ¿Un perro chino? Sí, tuvieron que robar una lancha para robarlo a un barco para el largo de la tierra ¿Qué es su nombre? No sé, pero escucho que te muestran un papel con el dragón del otro ¡Landee! ¿Cómo está aquí? ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡No te voy a decir nada de nadie! ¡No te van a matar! ¿No te van a matar? ¿No me parece que me dijo… ¿Landee? ¡Pero, el diario! ¿Qué diario? Hoy en Nochebuena le he pegado una buena paliza a otra gente. Al igual, más sobre el trato. ¿Con quién hablo ahora? He de estar en el suelo pegándole. Vamos a preguntar. Ya es tarde, nos vamos a traer para casa. Y la gata. Vamos, vámonos, vámonos. No río. Hay que darle de comer a la gata que se nos va a morir. De hecho, el otro día, ya no la encontré. Y no se escuchaba ni maullar. Ahora muestra. Creo que no, porque la he cuidado un montón. La abuela ahí. Veéndome celebrada Navidad. Yo creo que esta gente no celebra nunca. Tienen marcadas como una fecha afectiva, pero no sé. Yo debería ir a casa. Acá, entra. Se lo hagas un poco, no lo has hablado. Ah, estás demasiado joven para beber, desculpe, chico, está bien. Si, el título que va es promocionando el baño, y si. Vámonos, vámonos de aquí. Papá no es súper... No es súper chica. ¿Escúe? Sí? Um... Vamos a ver... ¿Te eres ese chico Hazuki? Sí, tú... Sí, sí, eso es correcto. Nozomi siempre habla de ti. Entiendo... Vámonos... Nozomi... si no le gusta el río, ¿por qué le vamos a hacer eso? a ver si la gatita no da tiempo a darle de comer o a verla por lo menos no ver si esta viva porque creo que se ha muerto la gata uy se oye el gato no hoy macho tengo esta nostalgia de Fakura este juego esta muy bien diseñado y muy bien planteado en la época tendria que sorprenda bastante quiero decir a mal, yo lo jugué en la época lo que pasa que digo yo cuando lo jugué ya habian pasado un par de años no esta la gata me cago en la dicha y perdió la gata no supongo yo que luego reaparecerá a lo mejor se ha ido a la casa de alguien ni se oye siquiera lo quiero decir que en el momento que salio mucha gente este esto no existe nada más que esto este tipo de juego luego lo siguiente en Playstation 2 alguno salio que se acerca un poco el Yakuza no? creo que el primer Yakuza salio para Playstation 2 ahora aquí no se a ver si esta por aqui usado usado por aqui y y yo de luego cuando lo jugué que seria 2002 2002 2003 yo me quedé alucinado y eso que yo cuando lo jugué era en ingles me enteraba mucho pero me enteraba pero de algunos detalles no pero tampoco en ingles se usa demasiado no es una pena si lo hubiese introducido al español o localizado en cada idioma a ver no celebro navidad con esta gente y le digo nada más la abuela no ya no se lo que o la simienta no se ella va a felicitarle ¿no? Feliz Navidad o algo o algo o o o o o Ine San Dios San also do make more of an effort to return home as early as possible I will try my best see you later Ine San yes for to you no 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 I no no El teléfono Que tengo que seguir preguntando Ya habla con el chen Yo creo que no me pueden decir más nada No me voy a llamar chen Vamos a dormir Grabo If I don't sleep soon Wow, got to get going Pero también trabajando en navidad Aquí en navidad también Así conseguimos Good morning, everyone Morning Time for a daily warm-up race You all do your best now Yeah Like always, three laps to the finish Everybody ready Yeah On your mark Almost time to go Ready Go Upsie Oh, good job se fueron peor así que si van a hacer agua te va a llenar aquí para llenar no te va a llenar el tránsito está mal luchando corre, corre, corre no, no me puedes recuperar lo veo muy complicado vamos luchando primero te voy a dar la chumpe que no lo voy a conseguir pero es que lo que pasó fue así pero a mi la película me ha decepcionado un poquito porque le han dado muchísimo protagonismo al norteamericano al norteamericano pero ahí tenía que haber sido protagonista Alexei pero bueno no está mal la película pero es que pasó así eh las familias las familias que los rusos no se andaban tan chiquitas eh de hambre que no solo la película la película a mi me decepciono un poquito porque tenía que haber cogido de protagonista grabando el juego que se merece una película la película la película que no vale Bueno, tú sabes que Alexei acabó haciendo bagatillos para el más allá Pero no cobró al final un duro La cosa es que no cobró un duro Muy triste eso Se lo llevaron todo al norteamericano Eso fue después creo Al final terminó Microsoft De todo eso tengo que andar A ver un momento que voy a armar para que no me entero yo bien Cojo esto, izquierda, derecha, da igual, vale que vaya Que estrecho, bueno, brazo Que me traba a dar prisa, eh, no más tiempo para casi nada Yo creo que el otro camino es más Hawking Que tuvo dos etapas De Alexei Una fue con... Aquí está, aquí está Hay un documento muy bueno, ¿eh? De... Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Hostia No sé... Pero aquí no va Por aquí no va Para el otro lado Miness El documento está트를 bien El documento está muy bien, ¿eh? No le falta demasiado para ser casi película o un docudrama Oye, que le ha contado esto Que hay ahí un gato Un puto gato, este fotachón Vamos por otro camino, a ver si es más rápido Yo creo que este camino es más rápido Más largo, pero más rápido Vamos a ver No sé No sé Yo creo que el otro es más corto El otro lo más corto y cualquier mierda me puede aunque este parece más corto pero te ha gustado la historia la historia interesante lo que pasa es que le dan un aire de documental que a mi no me a mí no me llegó a llenarte, me pasó la manía que tiene últimamente a ver docodrama con el que será que hablándole a la cámara y explicando cosas al espectador en vez de utilizar narrativa me matan y eso me tarda creo que tengo una de las patadas por idiotas así que sí, que fue así que fue muy jodido que estuvieron amenazando a muerte lo vigilar lo que pasa yo es que la película no he visto entera la verdad me quedé frito porque como sabía me quedé por la parte me quedaba 20 minutos creo que había dado o sea, había persecución por ahí de todas maneras bueno, lo habrán metido hay cosas desde el principio que han metido en ficción bueno, yo he terminado estaba bien tira tampoco que no es una película que enriquece aún más la leyenda negra de España que es la de el exorcista del papa resacrado que vaya telita poder como está con España vaya telita que forma de manipular la historia y de tratar personajes en la tabla padre amor que no, que no cogen a ver el padre amor yo creo que era italiano pero yo creo que era español yo creo que tenía doble nacionalidad pero bueno pero para mí era español o sea que en la película no, no dice que es italiano a lo mejor yo estaba confundido pero que yo siempre el padre amor mira yo creo que tendría la doble nacionalidad si acaso pero yo creo que era más español que italiano pero de largo y aparte luego cuando darme las explicaciones que los ingleses los norteamericanos dan asquito son vomitidos y al final lo han convertido en una película en contra de la iglesia católica pero totalmente en contra y encima enriqueciendo la leyenda negra de España y la inquisición toma ya cuando los patristantes han matado más pero más no han matado unas 20 veces más que la inquisición o sea la inquisición en 3 siglos y además no dicen la inquisición dicen la inquisición es español y además que fue un invento de la católica toma ya toma ya a tomar fórmulo a partir de ahí quité la película es que no puedo escuchar esta puta mierda y aparte no es una película de terror es una película de monstruito habla con el demonio como si fuese prácticamente un personaje de manga o de la película que al fin se ha matado por un rato es una pena porque el personaje de Russell Crowe casi es creíble casi casi es creíble no ha puesto tan gordo pero en el Padre Amor hay un montón de debate en YouTube del Padre Amor y ese tío con la vehemencia que tenía todo lo que se dice en la película estoy seguro de que no apoya absolutamente nada de lo que se ha leído la película es una aberración respecto al personaje real Mark pero no quiero a alguien importante que me involucra en mis problemas pero la película es que te da un asquito pero un asquito y dices hostia yo no entiendo Takeuchi-san ¿qué rollo este? yo el problema que tengo es que una película que no pide este tipo de películas y no dicen nada es como la de un charta y cosas así que tú lo ves y dices tú ¿pero cómo pueden ver una película que no insultan de esa forma? es que tendrías que estar muy enojado la gente hoy en día así de imbécil porque es que no sabe nada de su nombre de historia y que te digan perro asqueroso pero la gente lo admite por lo visto es normal pero bueno voy a España nos dicen de todo manipulan la historia de España es vomitivo y la gente lo aguanta porque es que son las propias españolas que no saben que son anti-españolas o sea que deberíamos estar orgullosos de toda nuestra historia no hacen nada más que en esta película o sea Kiro ven para acá te invito deja de llorar el gato este que hay llorado no sé qué preguntar ya fue lo malo ya está ¿tienes un minuto? ¿huh? he oído de esta ganga en el arbor llamada los Mad Angels vamos a llamar ah esos cumbags ¿sabes algo sobre ellos? claro que son realmente malditos a veces veo que los sacos en estos grandes en el mar y además de eso llorando algo sobre algún enviado que viene pronto yo realmente deseo que lo mantengan bien vamos a intentar llamar a ver si me da tiempo a llegar a la cabina y llamamos a Chico yo creo que sí me da tiempo ven chiquito ven Kiro no le hagas más el gato este allá por ejemplo vi la del gato con bota y es una película que está bien tiene un poquito de ideología de género ¿vale? un poquito un poquito de máximo a ver si te sabe algo Goro ¿qué está grooviendo bro? ¿qué tal? en patrón hermano patrón veo si esos malditos malditos hacen problemas en el marco te parece especialmente feliz bien bueno me gustó bastante la del gato con bota está chula malas cancioncillas no cansa película está bien está mal espérate a ver el número de teléfono cual era todos los días tengo que apuntarlo por ahí no el numerito mira a ver si el chen este sabe algo hombre hay una cosita ¿no? que te hace festear pero tampoco es grave está bastante entretenida y hombre es que a ver lo que comenté el otro día tienes que te ha pegado un bajón de 20 pisos de calidad entonces cuando te encuentras algo que está medio bien que es soportable y en este caso entretenido que está y que bueno no está mal voy a apuntar el numerito 4 0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 65 65 65 65 No puedo llamar por teléfono Ahora para que me equivoque con las claves Vielo Padre Era Tierra No me acuerdo, ¿Dragon era? Tierra Madre, cabalada Perdóname, pero tú eres... Mi nombre es Hazuki Un momento ¿Qué es? Sí Tengo que consultar, Maestro Chen Arranges una reunión Vielo Padre no está aquí Bueno, ¿Puedes conocerme? Necesito hablar Dime si debes Ya está, ya hemos pedido la fecha Y ya nos toca ya correr No me da tiempo a hacer más nada Tampoco me dicen que tengo que preguntar Y si compranme un té Me da tiempo a comprar un té Porque no me da tiempo a ir al... Por el pafeis, pensé Y vamos No, me ha tocado Padra Morph Que si tú pones en YouTube Padra Morph y va a flipar Ya ha ido, ya ha ido Tengo que averiguar más de la... De una... Ah, good ¿Qué mafia que hay allí? Josie Man Ya no me da tiempo a dejar más nada A ver que... Vámonos... Hola, Mardita La rata de la I La rata de la I Que la os hace Que que se lo pasa aquí Que que se lo pasa aquí Yuhuuu Back to work Yuhuuu Yuhuuu Back to work Yuhuuu Warehouse number 18 OK ¿Por dónde era? Yo no me acuerdo, para si ya me acuerdo. Vamos a ir por la derecha, por la parte de la curva. ¿Qué es esta hermosa? Una zombie que hace, ¿no? No me voy a ir por aquí, ¿no? Una depredadora sexual, ¿no? No me arrucí en el museo. ¡Eh! Yo primero, me cago en mi vida. Los Funky vamos primero. ¡Hostia! ¿Cómo es el gato? ¡Joder! Un gato, ¡Hostia! Sí, sí, sí. ¿Lo has visto? Se ha caído al fondo del mar, mi compañero. Y nadie le dice nada. Con razón está la cosa tan mala, el puerto. Está la pata callajera, eh. ¡Qué chulo, eh! Estaba sobre el agua. ¡Milagro! Bueno, ya, ya. Yo creo que este camino es más corto, pero hay más obstáculos. Lo vamos a intentar es por aquí. Por, 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 por ... O, yo qué sé. Es más corto. Lo que sé que llevamos muy poca carga hoy Aunque yo creo que hoy ya conseguimos con el gato Un poco gato, un poco gordo, un poco Te iba a decir antes, si pones en Youtube Ya está ahí el tío Si pones en Youtube Busca debate del Padre Morf Al Padre Morf En su plenitud Se cabreaba, que flipaba Yo de mayor, yo estoy practicando ya Ya soy viejo gruñón De lo bueno Estoy practicando Ah no, que hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear No hay que pelear Hey, por aquí Espera No hay que pelear Pasa No hay que pelear 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 Pero tal vez No hay que pelear No hay que pelear Pero tal vez No hay que pelear miramos tu familia y tu amigo, nosotras pagaron ah, a currar, venga, la paz de la paliza a currar a donde estoy, a donde voy, a llego en... a la ticotaza me dio, hoy vengo cabreado a la ticotaza me dio, hoy vengo cabreado a la ticotaza me dio, hoy vengo cabreado la ticotaza te caela dijo evidente que lleno ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¿Qué le pasa al torito? ¡Torito guapo! ¡Torito guapo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí me cabe, ahí me cabe. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí a lo mejor sí, pero... Vamos a colocar este aquí. ¡Ay! ¡Tomamiento! ¡Cuánta gente hay oído aquí, no! ¡Esa no la habían pegado! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Listro! ¡Vaya a lethal de este.... ¡No! Es un experimento genético, ¿no? A ver si lo puedo colocar aquí. No, vean. Ahora. No, no hay nada. Casi es más sencillo esquivar, ahora en las carreras no parece que sea la mejor. ¿Ves? Por el exterior, ¿Ves? Tanto. Pero no sabio tener igual que idea, ¿Ves? Yo cojo la caja de cualquier forma, la realidad es que esta máquina está ya reventando, un cuadrado, medio doblado, hubiese caído la mitad de la caja que ha llevado, quedó la pala. No hay ninguna que no busque, que la coja en condiciones. Ahí está. Buena, eh, que buena. A ver, el típico tonto. Una mierda ya. A ver si entra. Dos, lo entra. Cabo de mal. Y esto, esto, el corredado este, absurdo. A ver si lo puedo matar. No, no, no hay nada. No voy a abrirlo. No, 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 no hay nada. Mira el puerto. Río, ya río. No me da tiempo, venga, la última caja es esta, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Espérate, si no me encuentro nadie, aquí en las curvitas estas, ¡buah!, me coge esta, ¡polla!, me aparece como si fuese un pantalma porque tiene poder, ¿eh?, venga, ¡hombre!, tío, me estoy en medio, ¡me cago en la leche! ¡Pollete! ¡Hostia! ¡Vaya tela, ¿eh? ¡Vaya tela! ¡Corre, corre, 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 corre! Me da tiempo. ¡Toma! Ya tengo que tener dinero seguro, creo que eran doscientos sesenta. ¡Va en Navidad, que usted que te va a pagar esta! Ponerte, ponerte, por qué... ¡Oye, buen trabajo! ¡Católico! ¡Ahora es la pagación de hoy! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Sí, muchas gracias. Hey Dio, he escuchado algunas informaciones. Información? He escuchado todos los decimos algo sobre Long Zha. Eso es pronto. Long Zha? ¿Long Zha? Best I can figure, it's some mad angel's black market deal. Makes sense, they've been on edge lately. Long Zha, when's it supposed to happen? Now I'm going to get more fingers. I have a glass there. 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 Look where he's at. At the bottom he knows something. Although I think he doesn't know anything. Look at me in the nose, he doesn't know anything. I have a glass there. I have a glass there. I need to go to warehouse number eight. I have an appointment with Master Chen. What's your name? Ryo Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. The old Poligamo. One of them has gone to the door. Off the door. He's gone to the door. Corre el río, corre Así se ha veteado Mira, esto ya me lo tradujo ayer Este que es de la armadura, ¿no? Es que tengo que entrenarlo ¿Qué es otro? Mira, será Es el rey de bloque Quien tiene el carácter más valeroso Retiro como la más majestuosa montaña Está pelado como un rayón As violento como un terremoto Que hace temblar a la gran tierra No muestra el pida Acá poniendo a corredor y corre a la montaña de la luna Esto es una vida Ya, viene el golpe, ¿qué te vas a ver? Es un secreto de poesía ¿Secret? Para mantener la secreza La técnica es escrita en poesía Solo el que ha recibido la instrucción de la maestra Puede entender su significado ¿Por qué mi padre lo tenía? No idea Pero asumiría que si hubiera el scroll Entonces Recibe la instrucción de la maestra original ¿Y qué significa? Mi padre Mi padre Este es el que encontramos Este es el pergamino que encontramos En lo alto de Dojo Gracias Desculpa que te preocupes En la parte de arriba Detrás de un... No sé lo que hay ahí Vamos al rayón Espera, ¿no he escrito nada en el diario de...? No, no, se dieron pero... Pues nada, pregunto ¿Dios, que tendría que estar el mentigo? Hoy... Hoy vamos a preguntar al mentigo Y cambiamos la lata cargadora a este A ver si te sabe algo Oh jovencito He oído que vas a ver I know you want revenge I know you want revenge But if something happens to you How about the Hazuki tradition But I No buts boy If no one were left to carry on Oh what a shame that be I will show you another move What's that move It's called the cross charge Just at the moment you evade Slam into your opponent's side When you're up against multiple opponents They can all gain up on you You know This move is perfect for times like that Thank you very much But how do you do that? I think I've done it I've done it I've done it How do you do that? I think I've done it I don't want to I don't need it I don't need it I touch the Tum Tum And it's all over It's the secret of the martial arts Okay Let's go to the left Step right up Step right up Step right back Stop Give me the premium Excuse me Yes? What is it? Ok We're going to Can I give you the premium I can't give it a premium Por supuesto, muchas gracias. Voy a tomar esto, por favor. Por supuesto, traje un ticket de rafael. ¡Pero además no me toca nunca! ¡Ni por estadística! Um... ¿Sabes algo sobre algún negocio que los Mad Angels están haciendo? ¡Hey! ¡Cuidado lo que dices! ¡No hablas de ellos tan lento! ¡No lo dices! Bueno, pero ¿me lo dices o qué? Aquí no hay nadie, ¿no? Aquí no hay nadie, ¿no? Pues, ¿eh? Se cruzan en medio de mi camino. No me dicen nada. Nada, da vuelta por el puerto. No podemos venir a la mitad jamás que para ir a casa para descansar. Pero todavía no es de noche, no me sentí la luz, así que... Y este es el camino seguro, ¿no? Excuse me? Hmm... I ain't feelin' so good right now. Try me later. ¿Qué? 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 Um... ¿Huh? Have you heard someone talking about the Longjaw around the harbor? ¿Longjaw? ¿Qué es eso? Heard some of the Mad Angels guys talking about something like that. ¿Longjaw? ¿Es that Chinese? Well, lately I have seen them. Something about some Hazuki guy. Acabo de hacerlo. Acabo de hacerlo. Acabo de hacerlo. He dicho de Hazuki. Acabo de pasar por el almacén número 8 y lo que me ha transcido es el pergamino que encontré en el dojo. Encontré un pergamino que me tuve que subir a una silla. Ya está traducido. Técnica de mano... No sé cómo es esta termina. Pero bueno. Es este pergamino. Pergamino o poesía esta. El de... Que estaba... Que lo tenía el padre de... De Río. De Río. Río Hasuki. Otra momento. ¿Y esto qué es? La hoja blanca ahí está. Creo que tengo que volver a llamar a Chen y preguntarle por la hoja blanca esa. Creo que no tiene que significar. A ver si te sabe algo. Excuse me. I'm sorry. I have an errand to run. Mira que guapita. Hay... Los personajes... Hay unos cuantos personajes que son guapitas. Otros pueden super feo. Por lo menos hay un par de personajes que también. Además son muy feos. But... Neo, tenés aquí ahí. Podemos con la tía del puerto. A ver si te sabe algo. Um... Hmm... I'm in a hurry now. I gotta get a move on. Or someone else will get the best spot. ¿Qué hablas? A ver si. No me quieres hablar. No me hablas. No me hablas. No me pongas excusas. A ver. Vamos a acercarnos por la zona de los mad. Yo. A este no me pregunto. Siempre me dice... No me... A ver si es ese. Yo creo que es ese. ¿Tienes un minuto? ¿Sabes cuándo ese Mad Angel deal va a pasar? ¿Cómo debería saber? A mí no me ha aparecido, ¿no? A mí no me ha aparecido, ¿no? A este no la pregunto. No me ha aparecido, no me ha aparecido. ¿Es aquí? Está... Lo que pasa que me tienen que indicar que es esta zona. Pero si yo miro... ...tampoco me dice nada. Yo creo que por aquí, en la parte final del juego tendrá que venir y imponer nuestra ley. Voy a preguntar a Mierda. Ya, un poco más en el parterreo. Hombre, no hacía falta. Vivo pega paliza, pero no siempre. A veces perdona la vida a la gente. A ver, me ha salido un mareado. Y haberlo preparado. Y me partieron en el cuello, tampoco es acomprensible. Pero vámonos por aquí, a ver si hay algo. Muchos ríos. De los montajes super mal. Había preguntado a Tegracía, va a estar, va a seguir a alguien por aquí y le pre... ¡Wow, wow, wow, wow! Perdóname. ¿Tienes negocio aquí? Um, bueno, un poco. Podrías ser equivocado como un tío o un periódico en este momento de la noche. Si no tienes ningún negocio aquí, deberías ir. 1. Madre mía, el cascote está grandísimo. Pobre hombre. Están cogiendo la cabeza. 5. Bueno, pues aquí no hay nada. Y en el... ... querido diario de río no pone que tengo que hacer cuando se lo voy a llamar otra vez creo que tengo que preguntarle por la hoja encontramos también en el sótano de las cosas secretas de papá hazú el asesino va a paja vamos a volver a llamar la similación la gata está muerta va a estar rezando el tengo entra venga 0 400 el asesino el asesino el asesino este va a acabar hasta los huevos de mi pero este es el hijo del maestro chen que no quería pegar una paliza al principio pero ahora tiene que estar ya un poquito ahora a ver si me acuerdo de la clave porque antes le ha acertado suerte Tierra Madre Tierra Madre Camarada Comrades Fathers Heaven Tierra Madre Tierra Madre Dragona 9 Dragons Warehouse No. 8 Master Chin, please Excuse me, but you are My name is Hazuki Just a moment Creo que hay una consulta por día, eh I must consult Master Chin Arranges a meeting Fathers not around Well, could you meet me? I need to talk Hmm Tell me if you must 8 8 Vamos Rápido, antes de que se tarde Corre, corre No. min Tierra Madre ¿Qué? No. min Are they all have for? Uh... I need to go to warehouse no. 8 Uh... I have an appointment with Master Chin What's your name? Ryo, Hazuki Estuve esperando a ti, señor. Por favor, vámonos. No se ve bien. Ahora dime cosas de la hojita blanca. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la oficina? Ya, pues no está. No se ve bien. Cuizón. Tú. Quiero preguntarte algo. No tengo tiempo para escuchar tu noces. ¿Por qué? ¿Por qué cambió la actitud? ¿Por qué cambió la actitud, no? Cuizón. ¿No entiendes? Solo empleados están permitidos aquí. Así que se perdí. Lo entiendo. Bueno, si lo tienes, entonces salga. Muy bueno lo ha pasado hasta ahora. Están enseñándonos golpecitos y ahora... Qué mala leche. O sea, el tío desgraciado. Ha de meter el mierda. Van a ser... Las fichas rojas de parche. Vale. Vale. Hay algo por aquí guay. Vale. Vale. Vale, pues venga, vámonos. ¿Ven? Vamos. No. No. Pues no hay que preguntarle a este por la ojita. Vámonos para casa ya. Porque... No sé a quién preguntar. Vámonos para casa. Por lo menos. No hay que ver. Qué graciao. Bueno, ahora. No hay que ver. Y acceder. Y por dónde le... Se sale... Eh, ah... Por esta noche no... Se ve bien de por ahí. Lo ve como si sale... Por donde le... ¿Eh? ¡Vamos a la izquierda! ¡Sondamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Me he perdido! ¿Por dónde se sale? Lo ligamos ahí me colocó atrás El otro El ocho ¿Estás por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, desde el ocho siguiente ¿Y ahora por aquí? La derecha de la izquierda ¡Vamos a la izquierda! Pongo No Prueba que mierda Pongo Pongo Que sí, que vamos pa casa Un mendigo se ha ido a no comer O sea, es que a tapar vas a comprar una moto La pasta que tiene ya Bueno, pues el siguiente día ya Es la última oportunidad para conseguir El juguetito del primer juguetito A ver si viene Debe ser aceptivo, ¿no? Aceptivo y jugo Jueven, que aceptivo Yo lo que no comprendo es por qué le dan relevancia En los videojuegos a la Navidad Y no lo ponen como festivo o bien, ¿cierto? Ya estaba a punto de venir Y ahí está Bueno, pues aquí la vamos Y yo creo que ya la próxima sesión Es la última Pues sí que tenía hora de juego Yo a mi gatita ya la doy por perdida La pobrecita ya ni me uña Y acaba con la delatada ¿Qué pescado rico? No, pero si estoy corriendo ¿Puedo ir más rápido? No te parás, es decir, comentarios tonto Y Nelson, no más tiempo Voy a aparecer mágicamente en casa Qué bonito Está quedándose todo nevado Con la gata que no se ve Desde que empezamos a trabajarnos No, no se oye la gata Esperamos que no sea muerto Ya está Ya, pues grabamos Os jugamos un par de horitas más Más las de ayer Pues ahí doy En medio de una noche oscura Una estrella brillará en soledad Y así la historia comienza